Paisanos, mi gente preciosa por allá de San Jorge y Rebrijol, aquí les pongo tocar algo por allá, desde Oaxaca, desde mi linda tierra de San Jorge y Rebrijol, les quiero tocar esta bonita música que nuestra costumbre y tradición levanta por allá, la música de nuestra tierra y reciban un cordial saludo por allá muy especial de su servidor impecable de Oaxaca, desde aquí, Santa María, California, les mando un cordial saludo para toda mi gente por allá de San Jorge y Rebrijol, acá todas mis compas, para toda mi familia, eso que dice de esta manera, algo por allá de nuestra tierra, San Jorge y Rebrijol, que se titula El Borracho por allá, para todos los muchachos, para toda mi gente preciosa, eso que dice de esta manera, vas con mi gente. El Borracho por allá, vas con mi gente. Y para el señor Tiburcio, Luiseno, Luiseno, y para el amigo Bulmaro, Vázquez Chávez, y para el amigo Bulmaro, Allá para la banda de mi tierra, Samburre 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 Allá para la banda de mi tierra, Samburre